Hola. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Delio. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Rob. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué día es? ¿Cuál es la fecha? Hoy es el 11 de octubre y es el sábado. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Yo estoy mal. Me duele la cabeza. Lo siento. Gracias. ¿Qué hora es? Es la una y media de la tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego.